un poquito más de espacio, pero esto me lleva al menú dos o tres semanas para hacerlo por eso es que el inicio de hoy en día será el próximo viernes 3 de abril ya fecha confirmada los boletos andan a la venta a partir del próximo lunes 2 de marzo a través de Olegia la gente podrá comprar sus boletos vía internet, incluso en la taquilla del lugar se abrirá de lunes a viernes en horario de oficina, pero por internet podrá tener acceso a ellos el costo de los boletos iban, baratos baratos mi querido amor, a partir de 150 pesos estará el costo de los boletos, una vez más les recordamos, los showcase serán aquí en este moderno lugar que es el mil 360 se caracteriza por esta velaria fenomenal y estas pantallas, va a quedar bastante padre el evento, mi querido César, ha llegado me parece el momento de pasarle la batuta una vez más a nuestra heroína, a esta mujer que por muchos años ha marcado el devenir de la lucha libre y hoy está dispuesta a ceder el centro, mi querida Lidia Pacho muchas gracias por estar aquí muchas gracias, gracias a ustedes por esta gran oportunidad una vez más, por esta invitación a este gran proyecto de heroínas y muchísimas gracias especialmente a cada una de las chicas por la confianza que han tenido también en este proyecto yo confío plenamente en cada una de ellas y creo que pues la labor principal mía va a ser apoyarlas también a todas yo no puede haber equipos, yo creo que estamos aquí para ayudarlas a realizar sus sueños y bueno pues que les puedo decir, agradecidísimo especialmente con cada uno de ustedes de los medios que sin lugar a dudas, sin ustedes, esto pues no puede funcionar así es de que gracias por el apoyo hasta este momento muchas gracias Lidia Pacho otro anuncio importante de heroínas, hay tres cambios en el roster les voy a dar las saltas, ellas son reina oscura de la Ciudad de México se incorporan a heroínas la siguiente luchadora es Zafiro de Ciudad Juárez y como tercer reemplazo es Ketsal, Diosa Ketsal también de la Ciudad de México ellas estarán incorporando a heroínas en los diferentes equipos los cuales les voy a dar a continuación el día de ayer por la noche se transmitió el capítulo cero que fue el draft, se hizo un sorteo para definir con qué coach participaría cada una de las heroínas equipo azul, ciclón Ramírez Junior equipo rojo Máscaraño 2000 y la amarilla de Nieblas Junior empezamos y le vamos a dar la prevenida a participantes de este equipo azul al final de la conferencia de prensa que no va a ser muy larga ustedes tendrán la oportunidad en medio de comunicación de platicar con todas las heroínas subdescentes nos vamos a tomar en la parte de atrás cada heroína tendrá su islita para que ustedes puedan platicar con cada una de ellas por el equipo azul que está conformado por el coach Ciclón Ramírez Junior nos estarán participando con él Marika Poral, Diosa Cali, Susudibay, Universis, Tania la guerrillera, Atenea, Catúbela, Amazona, Quintlo, Rudar, Delicios, Fuerza Guerrera, Andesa del Rey y se incorporan como novedades Gensal, Teneida Oscura al equipo azul el equipo azul a quien le damos la bienvenida le pedimos que pasen a las heroínas que nos acompañan este día adelante por favor nos parece que no les apodieron lo suficiente un aplauso para ellas por favor ahí está el equipo azul señores y señores el Ciclón Ramírez en el coach en el lado azul en este lado bueno aquí está bien ahí está bien ahí está bien no se preocupen Ciclón tenga la voluntad de pararse ya con sus elegidas estas mujeres a las cuales ustedes van a cambiar el destino sus primeras impresiones Ciclón bueno antes que nada muy buenas tardes a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta aventura en esta realidad en este reality que se llama heroínas para mí es un placer presentarles en equipo conformado por muchas grandes de estas compañeras luchadoras algunas con experiencia algunas campeñas van empezando en esto pero también caen el ámbito con las ganas de triunfo así es que creo que de este equipo del equipo azul aquí con todas ellas está la heroína de la lucha libre ahí está el ciclón la mire ya lo dijo ya empezamos desde ahorita con los piques ciclón me encanta esa actitud vámonos ahora a darle la oportunidad a otro equipo ciclón porque tú eres muy estrella pero nosotros le trajimos al parro de más de 20 imagínate nada más ha llegado el momento de que el director del canal nos presente al equipo rojo el equipo rojo comandado por Máscara año 2000 hoy nos acompañan Rivi, Star Miku también está Dark Lady Azumi Évole de Torreón está Lady Pink Cassandra Marial de Francia Baronesa Lady Flamengo de Monterrey la hija del equipo de Puebla Reina Dorada Morgana la hija del pirata Morgan también está Estrella Negra Punya y Coral ellas son el equipo rojo comandado por don Jesús Reyes Máscara año 2000 Buenas tardes a todos los medios y aquí yo muy contento de pertenecer a este proyecto tan importante y sobre todo apoyando a las mujeres que es lo que más me gusta lo que más quiero creo que yo no soy un maestro yo les puedo dar consejos como ser humano y como compañero darles consejos a ellas para que sean triunfadoras en este proyecto y en todos los proyectos que ellos emprendan en este particular espero que les digan los consejos para que una de ellas sea la triunfadora gracias ¿Qué tal don Jesús? Don Jesús Reyes hoy está bastante tranquilo ¿Dónde está el rudo? ¡De rudo! A ver don Jesús seamos honestos aquí el ciclón ya le dijo que el equipo va a ser el bueno ¿Cómo ven? Este bueno yo creo que es cuestión de yo pienso que aquí el bueno no es solo sino los las compañeras son las que traen la experiencia y las que traen la gente no creo que uno se los pase entonces ir a traer el talento si una de ellas lo traen va a ganar si lo trae una de ellas pues va a ganar pero yo confío en que gane en el equipo bueno pues ahí están las palabras de un aplauso para ellos para que se porten y reciban como lo recibo yo ahí está pero si así querés yo vamos a empezar con cinco años así que así van a mirar ellas como tercer equipo de heroínas el equipo amarillo comandado por Tidio las de uno están Ischel Génesis Quimera también nos acompaña Cariel de Torrenco a Willa viene Carisma también estará Diva Virtual la gente de experiencia como la Diabólica se subirá a ellos estará acompañándonos Zafiro también de Nebola Mortis666 Sagitarios Lolita Guerrera Isis y las tres últimas de este equipo amarillo son Mitzi sexy violeta y la idea Zeus que nos acompaña en este video pues como lo dijimos la vez pasada el muñeco de Marcel y su equipo amarillo el hombre de la divastía el gigante sabio ¿cómo te sientes ya hoy de estar con todo tu grupo de trabajo? bueno buenas tardes a todos los medios gracias por su asistencia gracias a este gran proyecto de heroínas que de verdad los quiero felicitar porque de verdad que la parte fundamental de la lucha libre mexicana no solamente somos los hombres también las mujeres creo que desde desde mi padre este siempre ha habido lucha libre también y creo que hoy es importante hoy es importante que tomen este reality porque hay mucho talento les decía yo a las chicas a mi equipo que de verdad mis respetos a las mujeres que se suben a un grupo es la parte femenina que también pues hay que tener valor hay que tener esa fuerza y ahora pues tenemos grandes luchadoras con ese sueño que quieren cumplir seguramente vamos a compartir talentos y yo voy a cooperar voy a poner miñonito de arena porque además estoy muy bien acompañado y asesorado por una jerarca una jerarca que ustedes conocen que es la diabólica la diabólica que la verdad los respetos es una lucha de una trayectoria que seguramente vamos a tener una buena estrategia de entrenamientos de estilos y además de una personalidad que es lo que necesitamos saber dirigir a estas grandes gladiadoras mujeres guapas bonitos equipos aquí está la de siux que igual también tiene una trayectoria y todas que vienen de diferentes lugares felicidades y bueno pues agradecer su apoyo a este gran proyecto seguramente vamos a hacer algo muy importante la verdad es que vamos ahorita a conocernos mejor y vamos a dar un promotor para todos muchas gracias señoras y también una bienvenida a quien impartirá justicia en las funciones de heroínas ella es lady metal que nos acompaña este día adelante lady por favor lady metal estará impartiendo justicia en el cuadril de heroínas en la primera batalla de 3 abril se presentarán 24 heroínas la siguiente semana el viernes 6 abril se presentarán las resistentes 24 y de esta forma conoceremos a las 48 integrantes del electo de heroínas a partir de la función 3 y 4 estarán ellas regresando y de esta forma empezarán a ver las eliminaciones este es el primer cartel de heroínas son las primeras las 24 ahorita las vamos a pasar ahorita las entregamos conmigo de la prensa en esta primera batalla el 3 de abril estarán presentes con el equipo azul Andesa del Rey Cali Susulti Vá Taca la guerrillera Universis Delisius y Amazona por el equipo rojo por el equipo rojo vamos a tener Lady Mariana Dark Lady Mariana Cassandra Reina Dorada Lady Lamer Lady Star Ébola Quimera El equipo marino estará presente desde Nebola Quimera Herrola Isis Diabólica Y Tia Silux Diva Virtual Génesis Y Tia Silux En esta primera función del 3 de abril la homenajeada será Doña Kima González Ella será la primera de las homenajeadas de heroínas que nos estará acompañando aquí en el medio de 60 nosotros 24 irán a partir de 10 de abril cada entrenador irá decidiendo cómo las van mandando adelante serán muchas parejas y muchos amigos dos entrenadores irán decidiendo esa noche cómo las van a mandar a mí hasta aquí la conferencia de heroínas pues yo más que agradecida me siento muy honrada porque les comentaba hace un rato en Vespedores de las Chicas que la historia de la lucha libre femenil en ninguna de las dos empresas se había dado un proyecto como tal como este me siento muy orgullosa creanme que yo agradezco infinitamente a Dios esta oportunidad agradezco a César Manca por haberte fijado en mí yo sé que no soy la mejor pero gracias a Dios en cada presentación la gente que me ha conocido he dejado el corazón arriba del río y yo creo que así como yo muchas de nosotras nos hemos ganado un buen lugar y en esta ocasión ese es mi orgullo de poder estar en este momento con cada una de ellas apoyándolas pero el haber pensado en este proyecto de mujeres en este reality la verdad yo se los comentaba a ellas vívanlo disfrútenlo realmente ni para ser homenaje a nuestras a nuestras leyendas de la lucha libre a nuestras verdaderas reinas de la lucha libre las grandes empresas cuando se les dio yo creo que dejamos hemos dejado la vida y lo lamento mucho que no volteen a verme a la señora Irma que digamos es como que la primera cuando tantas glorias le ha dado a México y siempre he hecho hincapié no estoy en contra no estoy resentida con nadie se los juro y se los digo de corazón la vida misma me ha ido poniendo en mejores lugares gracias a Dios yo creo que he sido una de las luchadoras más privilegiadas a nivel mundial eso sí no me queda no me queda la menor duda y estar ahorita trabajando también para otras empresas eso me hace sentir muy orgullosa porque sigue volteando el extranjero sigue volteando para acá y lo que más me hace sentir también satisfecha es que una de todas ella va a ser la heroica pero la gran mayoría se estará abriendo las puertas para el extranjero también y de eso yo creo que este simplemente es como la plataforma y más que en rara que ahora la plataforma seas tú yo creo que el compromiso va a ser mayor la responsabilidad va a ser mayor pero trae un gran equipo una producción increíble profesional que eso es lo que nos hace sentir seguros y luchar por el sueño de cada una de ellas muchísimas gracias por todo el apoyo y de verdad de corazón se los digo me siento muy honrada y muy orgullosa de ser parte de este proyecto gracias a partir de este momento comenzamos con el media day recordarles que las estrellas son ellas hoy son completamente suyas vinieron a eso a platicar vinieron a contarles historias de vida y vamos nada más vamos a pedir un minutito en lo que hacemos un pequeño acomodo para que ellas estén cómodas la intención es que ustedes pasen a cada uno de los equipos y se lleven las impresiones de la próxima heroína de México muchas gracias una foto grupal por favor y la próxima gracias